Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo llamado Cyber Shadow. A ver, es un juego que parece claramente inspirado por los juegos de la generación de 16 bits. Vamos a ver si lo ponemos en marcha. Tenemos la intro. La verdad es que pintar, pinta bien. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Las lasañas, vale, estos son los logros. Y por las opciones, se muestra la lasaña, pausar al cambiar, esto será al perder el foco. La derecha, saltar, atacar, vale, lo normal. Vale, pues creo que voy a esperar a que aparezca otra vez la intro. No sé si poniendo en marcha el juego, empezando la historia, volverá a aparecer, pero tengo curiosidad. Vamos a dejarla un poco. Sin tocar. A ver si aparece esta introducción que hemos visto. No sé cuánto tardará, la verdad. No creo que tarde mucho más. Y aquí la tenemos. Oh, está sangrando. Vale. Vale. Casi diría que son de 8 bits. Bueno, pues ha sido una pequeña introducción corta. Pero que ya vemos el estilo que va a tener el juego. Vale. Pues nada, a empezar. Vacío. Vale. Esto me está dando vibraciones a lo melamancero. Nos van a despertar en nuestra cápsula. Claro, lo que pasa. Opa. Ah, paró. Ah, estoy recordando ¿No podemos moverte? Sí Vale, pues parece que sí Que ha sido una especie de recuerdo De cómo morimos Sombra Me alegra ver que vuelves a Parámetros operativos Lamento haber acelerado tu recuperación Pero nuestra misión se ha vuelto Mucho más urgente Nuestra maestra necesita tu ayuda Desesperadamente Han pasado muchas cosas desde la explosión Te contaré los detalles sobre la marcha Yo soy Legión Asistente de nuestra maestra Bueno, vamos a ir A tomar las marchas Me alegra de que por fin salgas de esa cámara de incubación Eres nuestra única esperanza Vale, nuestro destino se haga A ver A ver Al privarte de tu esencia Te han debilitado Tus órganos vitales no aguantarán demasiadas sombras Me temo que tienes un tiempo limitado Y lo que es peor Tengo la certeza De que al despertar Te hemos alertado al Dr. Progen Que vamos a ir adelante Más salud La tenemos la salud del Máxima Interferencia detectada Conexión perdida Mis sensores hacen cosas raras Continúan Amparamos luego Vale, esto será para guardar Supongo Cámara de éstasis Desconectada Cámara de éstasis Estado Seguridad comprometida Monedas De momento tenemos salud y monedas No sé si podremos comprar algo Registro de la cámara de éstasis Subjeto beta liberado Último estado registrado Salud crítica Nivel de resistencia 37% Vale Tiene cierta apariencia a ¿Cómo se llamaba el juego este? Shatterhand? Shatterhand de la Nintendo Vale Las dos regeas térmicas En nuestra primera misión No es un Metroibania Porque parece que tenemos los niveles Preestablecidos No podemos movernos libremente Parece No lo sé La música está bien Me gusta No podemos engancharnos a las paredes Guardado No sé qué significa esta flecha No sé qué significa esta flecha Los objetos que rompes Te dan salud cuando te falta Pero cuando la piel llena Te dan monedas No sé qué forma de premiar No sé Estoy especulando Vamos a ver Si es que me da salud Salud Tiene pinta Es una forma de premiar A que juegas bien Otra cosa son los enemigos Que parece que dan objetos aleatorios No Más fijas No lo sé Ah, no, pues no Me equivocaba Ah, coincidía No tomamos ataque dejándolo puntado La tal progen Tiene a nuestro clan cautivo Les está absorbiendo el poder Es un milagro que te hayamos encontrado a tiempo Menos mal que no te atraparon a ti también Una de nuestras cuatro compañeras está cerca Pero desaparece Terminete con él Vale Cuatro de nuestro clan Siguen con vida Pero no aguantarán mucho No te prisa Voy Vale Esto es una mejora Parece Ah, esto sería vivo De cierta manera Es que sube Pues no Puedo subir ahora Vale No puedo Acabar con las balas Ah, vale Es que vuelven a aparecer Al mínimo Aquí parece que hay otro Pero no es fácil Vale Está seguro Vamos a centrarnos un poco Vuelve para hacer Guardado Ah, mierda Pensaba que me podía cachar No sé por qué Vale No puedo Destruir eso Es un poco Prueba No, no puedo destruir eso Puedo andar sobre esto entonces Siempre me pilla saltando No, las bombas Tampoco las puedo destruir No, las bombas tampoco las puedo destruir Ok Gráficamente Gráficamente Está bien El juego Estilo retro Pero vistoso Ay, mierda Que hay gapa por ahí No me voy a fijar Es que no tengo que acabar con todos los enemigos Pero No El juego No 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 El juego Bueno, supongo que se remarca la dirección al aquí. Aunque siendo esto bastante lineal, no tiene mucha pérdida. No tiene mucha pérdida. Oh, oh, pinta mal. Vamos a sobrevivir de milagro. Y esto es un punto de salud adicional. Reventador. No me había fijado. Voy a hacer una cosa. Voy a volver. A ver, no puedo saltar hacia abajo, pero voy a guardar. Ah, son plataformas. No me digas que hay excepciones ocultas. Vaya. Lo bueno de no poder agacharse es que no hay enemigos que no puedas alcanzar. Quiero decir que no te tienes que agachar para atacar a un enemigo porque no puedes agacharte. Tiene que para farmear. Tiene que agacharte. Tiene que agacharte. Vale, parece que los enemigos no salen de forma indefinida. Tiene que agacharte. Tiene que agacharte. No, mal el D. Vale Un secreto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los bichos matan de un solo toque! Vale Nada más que han puesto esta de guardar para el lado Vamos a acabar primero con las arañas Las arañas acabadas Y con paciencia Esto para conseguir que hemos conseguido No se que hemos conseguido Pero es uno de atrás Supongo que a lo mejor si conseguimos tres Conseguimos un punto de vida extra o algo así Un punto más de vida Como los que nos fueran fragmentos de corazones o algo Que poca invulnerabilidad tenemos Vale Vale ese no Aquí arriba no llegamos Salud, gracias. Mierda, estaban viendo este de aquí que no lo voy a provocar, voy a evitar mierda, no lo voy a visitar. Ahí va, sí que puedo bajar, no sé cómo lo he hecho, pero he bajado. Vale, estas plataformas parece que están calambre, así que una buena idea. Voy a tocarlas. Ah, mira, medallón, medallón digital. Vale, no hay mapas, así que tampoco... ¡Oh! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado ahí? Me han dejado herido. ¿La del medallón? Ah, salud, gracias. ¿Pero la del medallón? Diría que sí. Tienes mala cara, sombra. Tu estado está empeorando. Espero que te saldices pronto. No podemos permitirnos perderte ahora. Nuestra maestra necesita que estés a tope. Sinceramente, todos necesitamos que estés a tope. Sombra sigue siendo tan débil como siempre. ¿Cómo has logrado de sobrevivir? Bueno, tanto da. Sin tus poderes pronto te desvanecerás en el ethos. No puede que lo que te aguardes sea el vacío eterno. ¡Aparito! A ver qué estemos. ¡Oh! A ver qué ataque tiene. Vale. A ver. Este tengo que... Vale. El tío apunta en la dirección en la que estés. A ver. Uno. Vale. Está complicado este tío. También es verdad que he contado mejor un poco. menos de vida. Vamos a ver. Ataca uno. Esto no sé cómo activarlo. Va saltando por ejemplo. Buen idea. Uno. Y veas. Y ahora vienen las triples estas. Saltamos juntos. Y ahora vienen los de estos. Uno. Y dos. Y los tres. Ah. Calpesita de nada. Venga. Lanzo los dos. Voy a levantar. Uno. Dos. Tres. El tercero no me lo esperaba. Mucha condición. Con honor. Has tenido suerte. Un logro. Luchas con honor. Vale. Nunca entendí lo que nuestra maestra veía en ti. No obstante. Seguro que el doctor Progen sabe darle un buen uso a la poca esencia que te quede. Así que te dejaré vivir por ahora. Huye pequeño zorro. ¡No! No, 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 no. Ese es el de nuestro plan, ¿no? Nuestro plan ha sido capturado. Yo ya soy un caso perdido, pero... Quizás haya esperanza para el resto. Quizás mi poder te sea de ayuda. Aunque no sea gran cosa. Ha muerto. Se ha desvanecido. Y la salvación del clan Logro Shuriken, ¿vale? Ataque más arriba Vale Voy a guardar A ver si seguirá por aquí el cachivache este No Podría guardar algo, vale Vale, podemos volver a repetir esto Capítulo 40% ¿Qué significa esto? Que nos hemos quedado sin ver cosas Interesante Total 7% No creo que el Shuriken me permita hacer mucho más Vamos a avanzar Punto especial No, no tenía pinta de que fuera ¿Puedo saltar tanta distancia? Si me tiro directamente, ¿no? Algo me dice que voy a tener que regresar Para conseguir el salto doble o algo Sí, esto es demasiado Está claro Que tengo que volver Ah, no Tengo aquí un interruptor Pensaba que explosaba No, no, no Se me tira Vale Vamos a hacer Si hay algo que me interesa Un momento Esto no estaba aquí, ¿verdad? No Esto no estaba aquí Así que hay algo de interés Por favor, no Entra Esto es una especie de prueba Porque hay un montón de Vale Vamos a centrarnos Que voy muy a lo loco Vamos a volver Al partículo 1 Ese parece él también Vamos a ver Lo primero Esto va Si avanzamos No le damos a esto Vale Entramos Esto será seguro No llegaré arriba, ¿verdad? Vale Vale No te caigas Y algo sí que hemos conseguido Un punto Una mejor De Magia Ahora volvamos Sin morir Vale Vale Interesante Entonces sí que tiene más Que hablar con un Metroidvania Que yo pensaba Vamos a guardar A ver si vamos más A ver si Hemos encontrado Baclaraje No podemos destruir Vale Vale Oh Los frikens se clavan Pensaba que podrían atravesar paredes No podemos destruir Fijos ¡Vaclar! No podemos destruir En algún momento la hemos perdido Joder, se ha caído justo en el vapor No sé si dejar coger estos ascensores No, en algún momento creo Bueno, acabamos de guardar, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos volver? ¿Por qué no podemos volver? ¿Por qué no podemos volver? Oh-oh ¡Suscríbete al canal! Esta habitación es sospechosa, una habitación aquí única. Perdimos el poder. No sé si me hace la pena que tardamos el tiempo. ¡Ah, mierda! No, había visto. ¡Ah, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Esto no sé con qué se romperá. Pero no con el Shuriki. ¡Suscríbete al canal! 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 No me había fijado. Pero lo que hemos conseguido, ¿lo hemos perdido o no? Vale, lo hemos conseguido. No tenemos que volverlo a conseguir. Vale, sí, parece que por la espalda le hace más daño. ¡Ah, Dios! Me he caído. Justo saltando, se mata. Eso ha sido un poco imprimente por mi parte. ¡Ah, Dios, hay que centrarse! Vamos a ver si esto... Saltando, dándole... ¡Ah, sí! De un golpe. Se espera que se dé la vuelta... Muere más fácil. Nada más por los shurikis. ¡Vale! ¡Vale! ¡El puto retroceso! ¡A ver! Estoy experimentando. ¡Vale! 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 Eso no ha sido buena idea. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a lanzar un shurike. Un golpe y está ese bicho ahí. Pinta mal. No lo cagamos ahora que tenemos que estar a guardar. No sé qué nos vamos a dar a contar eso. No. 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 Deja de lanzar shuriken cuando no tiene... Se pone a mi altura así que poco voy a estar. No. No. Estoy haciendo saltos y... Oh. Estoy atacando hacia arriba. Vale. Escofías. Vale. Hemos desatajado esto. Lo cual no pinta muy seguro. Escofías. Vale. Escofías. Vale. 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 Lanzar shuriken. Vale. Vale. Sparkster. No me acordaba del nombre del Rocket Knight. Vale. 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 Quis del susto para Megu. Vale. ¡No! A ver... No hay habitaciones grandes por aquí. ¡Hombre! ¡Amiguete! He estado trasteando con los drones de servicio. Ahora tenemos acceso a funciones extras. Algunos necesitan un pequeño chute de esencia para funcionar, en condición. He llenado este un poco, pero el resto tendrás que pagarlo. En cuanto haya conectado una función, ésta se quedará activa. Podrás usarla cuando quieras. Bueno... No olvides usar esencia en los drones de servicio. Este será muy útil. Aquí parece que hay algo para abrir. Básicamente es... Para subir. En esto no gastamos el dinero. Reparación automática. Vale. Recuperación de espíritu. Sientes simple. No hay algo que podamos hacer, porque esto parece una plataforma aquí abajo. a ver. No hay nada más. Vean, no hay nada más. ¿Ves? A ver. Tengo la pinta de que va a dar un jefe o algo. Sí, cerebro láser. No. Un mal jefe. No sé si debería centrarme... Creo que debería centrarme a ver dónde van a punta este. Ah, si quiero. Otra cosa de estas. Vamos a subir el nivel. Voy a volver hacia atrás para bajar. Esto ya sé que no hace falta. Pero como demás tenemos reparación con todas estas. Vamos a tener que ir a que me van a meter en tirar. No me despiste. Bien. Otro punto de lo que sea esto. Vale. Vale. No. Notro pyro. No. 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 ¡Vamos! Ah vale, se lo intenta pero no tiene... No tiene cabezal, la dispara. Más funciones que activar. Vale, parece que es solo por zona de guardada, así que no deberíamos estar gastándolo tan alegremente el dinero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Vale, ¿cómo llegaba hasta allí? Voy a disparar cuando vuelto. Ok. Y todo esto para conseguir... otro puntito de... cosa de esta. ¡Ah! 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 ¡Ay, mierda! ¡A donde no debía! Vamos a intentar hacerlo bien. No atacando... A objetos que no hace falta atacar. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Mierda, gente! ¡A ti, la leche! ¡Ah, mierda! Vamos a hacer un golpe nada más. ¡Eh, no! ¡Ah, mierda! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! No, ¿por qué están lanzando Shuriken todo el tiempo? ¿Cómo? ¡Oh, dios! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No estaba! ¡No! ¡No estaba el otro ese! Ya estamos con el lanzamiento de Shuriken. Estoy avanzando, no estoy saltando. Quiero decir, no estoy apuntando hacia arriba para... Vale, vale. Vale, esto ya lo tengo. No, no he tenido otro sitio mejor con eso. No, no he'dado. ¿No? No, no he'dado. No, no. Uy, muy cerca, oh, y yo sin churita, bueno, la fuerte muere de un solo golpe, ya la tengo, este. a ver si termina de salir a ver la impaciencia a ver si termina de salir a ver si termina de salir a ver si termina de salir ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, queda una chiquitilla. No te vayas, cobarde. ¿También vas a morir? La explosión del reactor mató a casi todo nuestro clan. El resto fueron capturados por sintéticos. Me arrebataron mi poder para aumentar el suyo. Debemos liberar a la maestra antes de que sea tarde. Otro que va a morir. Una este. Hazaña a empezar a la altura del desafío. A la altura del desafío. Muy bien. Fuego ascendente. Hacia abajo. Muy bien. Guay. Mola. ¡Hop! ¡Escenita! Por fin tengo un momento de respiro. Va siendo hora de que te ponga al tanto de todo. Cuando llegues a Meca-Cidad, verás que las cosas han cambiado. Y no precisamente para mejor. Si no te importa, te pondré el día de la situación. Seguro que recuerdas que el Dr. Trothen era la mente más brillante de Meca-Cidad. No hay idea al Dr. Willy. Construyó una máquina capaz de autoabastecerse y de funcionar de forma autónoma. Un humanoid y sintético. Nos usaban para trabajar como policías, como sirvientes domésticos, para todo vaya. Meca-Cidad era una ciudad próspera y segura. Nuestro plan encontró un nuevo propósito. Luchar por preservar esa paz. Nuestro compromiso con la causa era total. Llevábamos a cabo misiones secretas para deshacernos de los sintéticos que funcionaban mal. Pero un día, nuestra maestra sufrió un accidente y se quedó al borde de la muerte. Nuestro profesor se obsesionó con salvar a nuestra maestra. Empezaron a difundirse todo tipo de rumores. Experimentos extraños, desapariciones... Sin ella, el clan iba a la deriva. Y entonces tuvo un lugar la gran explosión que destruyó toda la ciudad. Después de la explosión, todas las máquinas se volvieron locas. Igual que el Dr. Pohen, que acabó siendo consumido por la desesperación, se convirtió en algo diferente. Ahora se dedica a vagar por Meca-Cidad dando caja a los supervivientes, con su brazo sintético. La situación es grave. Bueno, tenemos aquí los enemigos a los que nos hemos enfrentado, al menos dos de ellos. Fue un milagre encontrarte y salvarte a tiempo. Pero lo único que importa ahora es encontrar y liberar a nuestra maestra. Si fracasas, Meca-Cidad será solo el principio. La destrucción seguirá extendiéndose. ¿Algo más? Puedes conseguirlo, sombras, ¿sí que puedes? Vale. ¡Latina de Meca-Cidad! Vale. ¡Latina de Meca-Cidad! Vale. Y bueno, no se maneja mal y la estética me gusta. Me gusta además la historia, pese a ser bastante trillada, bastante típica. No me gusta tampoco. Pero bueno, esto va a ser todo por hoy. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias!